Miren chicos, ya tenemos más de 101.000 de experiencia con este bugazo repetible Con el cual podemos llegar hasta más de 200.000 Buenas tardes gente, y como les va, aquí estamos ya nuevamente en un videoazo Tendremos un nuevo bugazo de experiencia Para ello vamos a la lupa y colocamos los siguientes 9-5-1-1-7-5-7-7-0-0-3-2 Una vez que le damos, seleccionamos aquí el mapa, seleccionar, partida privada y jugar Ok entonces chicos, una vez que estamos aquí vamos a salir por donde están estas armas Y agarramos esta granada de choque Una vez que hacemos esto, entonces salimos y tenemos que encontrar un cartel que dice no bailar En mi caso creo que estaría justamente a mi lado derecho Como pueden ver, aquí está el cartel de no bailar Pero ya saben, yo he aparecido aquí muy cerca Pero ustedes pueden aparecer por aquí o si no por atrás La cuestión es encontrar este cartel Una vez que lo encuentren entonces Vamos aquí a bailar, le damos a este botón Y una vez que le damos tenemos que esperar 900 segundos Que son 15 minutos Ok chicos, entonces una vez que pasen aquí los 15 minutos Ya saben, vamos a colocar el siguiente código Pero igual, si pueden esperar más tiempo háganlo Yo he esperado 20 minutos Pero lo recomendable es de 30 a 40 Mientras más minutos esperen, más experiencia van a poder ganar Ahora si colocamos el siguiente código Que primero sería el número 4 Ahí vamos a colocar por aquí el número 8 Así que a ver, colocamos 4, 5, 6, 7 y 8 Ahí colocamos el número 3 Y por último vamos a colocar el número 4 4, 8, 3 y 4 Una vez que hacemos esto le damos aquí a confirmar Y ya estamos listos para empezar De paso apenas entramos nos dan experiencia Así que nada mal Agarramos este jackpot Y nos vamos a ir de izquierda a derecha Primero entonces Lado izquierdo tenemos que irnos por aquí Y vamos a ir acá justamente donde está esta antena Vamos a encontrar por el lado de aquí Y lado de abajo Un botón Bueno, mejor dicho que está esta computadora Le damos y tenemos el botón de secret admin Con el que ganaremos más XP Ya estamos en 6100 No, 9700 Y así poco a poco vamos aumentando De ahí nos vamos de frente Así que a ver Venimos por aquí entonces de frente Y vamos a mirar justamente esta construcción Y aquí nos tenemos que ir para el lado izquierdo Así que a ver Vamos entonces aquí al lado izquierdo Venimos por acá Y aquí justamente tenemos que ingresar Ingresamos En esta esquina vamos a encontrar este botón Que es un signo de interrogación Con el cual obviamente también ganaremos más XP Luego entonces vamos a volver por aquí Nuevamente nos vamos al lado izquierdo Que me estaba olvidando un botón Que se ubicaría aquí Y nos vamos entonces Lado izquierdo Pero nos vamos a pegar un poco al lado derecho Justamente por acá Porque vamos a ver una entrada Justamente En esta entrada entonces Vamos a ingresar Y vamos a encontrar Estas escaleras Aquí en estas escaleras Acá de bajito Encontramos este botón de secret admin Con el cual obviamente obtendremos Más XP Ahora sí Nuevamente nos vamos por la parte del frente Así que a ver Entonces venimos por aquí Y vamos a utilizar el jetpack Así que a ver Utilizamos el jetpack Entonces vamos por acá Y una vez que lo utilizamos Nos tenemos que dirigir por acá Justamente como este cañón Es lo único que tenemos A nuestro lado derecho Y aquí encima de cañón Vamos a encontrar Otro botón más De XP Ya tenemos más de 62.000 De experiencia Ahora Nos vamos Nuevamente nos vamos por el medio Pero como que yéndonos Para este lado Justamente el lado izquierdo Para ello entonces Vamos corriendo Y de ahí Vamos a utilizar Nuestro querido jetpack Así que a ver Vamos por aquí entonces Por acá Y una vez hecho esto Nos vamos a ir acá Justamente por la parte De arriba Así que a ver Vamos por aquí Y una vez que hacemos Esto Vamos a ubicarnos acá Justamente en el medio Vamos a encontrar Este botón Que sería uno más Para encontrar Más experiencia Y ya tenemos Más de 74.000 De XP Ahora nos vamos Para este lado derecho Justamente Así que a ver Vamos por aquí Entonces vamos corriendo Y en este lado derecho También vamos a encontrar Otro botón más Que se ubicaría En el suelo Así que a ver Entonces vamos corriendo Nuevamente Bueno Lo bueno es que se nos recarga Rápidamente aquí El sprint Para continuar corriendo Así que no se preocupen Y cuando estemos cerca Ya utilizamos El jetpack O si no también Que me olvidaba Podemos utilizar Esta gran de choque Para ir un poco más rápido Y una vez aquí Lado derecho Para el fondo Vamos a encontrar Este loguito Que sería pues Otro botón más De XP Ya tenemos Más de 87.000 Ahora nos vamos Lado derecho A por el último botón Así que a ver Utilizamos entonces El jetpack Porque tenemos Que irnos Por acá Justamente Vamos a ver Esta antena Esta antena grande Entonces Aquí Lo que tenemos que hacer Nos vamos Por el lado atrás Y tenemos que Bailar Una vez que bailamos Se habilita El botón de farmeo Y vamos a aparecer En este lugar En donde Agarramos este cañón Y podemos aquí Disparar Para ganar Aún mucha más Experiencia Si no me equivoco Aquí Disparando Vamos a poder Llegar hasta Unos 100.000 Sin ningún problema Como pueden ver Ya Más de 99.000 De experiencia Y así poco a poco Vamos aumentando Así que ya saben Chicos Esto es lo único Que tienen que hacer Si quieren ganar Muchísima experiencia En mi caso Más de 100.000 Pero ya saben Esto es un botón Repetible ¿Qué quiere decir esto? Un bug repetible Que le damos Aquí escape Tres líneas Finalizar juego Y volvemos a ingresar Y una vez que Hacemos esto entonces Vamos a poder llegar Hasta unos 200.000 Porque repetiremos Los 100.000 Que estamos ganando Así que ya saben chicos Si les gustó mucho Este bugazo No se olviden De dejar su like De compartir Y de suscribirse Para muchísimo más Nos vemos entonces Chao 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 Chao